...en tres cuartos de campo los muchachos de gremio... ...no hay hora de que gane también dos mames... ...de la condición del partido sigue siendo del árbitro central... ...no es obligatorio que cambie una decisión... ...y él no está de acuerdo con el criterio de lo que le marcan sus asistentes... ...tanto los de línea como los asistentes de barrio... ...le dan diez segundos para que sea menos cuarto... ...reemplaza a Lucas Barrio para tirarse la arriba... ...juegan... ...lo hacen ir para su propio arco... ...melón de atrás para que saque el zurdo Kahneman... ...la dejan correr para Vanguera... ...Liño por afuera lo marca, Velasco... ...sigue Fernandinho dos para pasarlo... ...pega en Velasco... ...de más lejos, de más cerca claramente... ...llega Edilson... ...le pega con un hierro a Roberto Carlos... ...va Edilson... ...una bomba suave... ...no llegaba a la carrera Fernandinho... ...vamos a tu premio, tu premio... ...de presión... ...papino viajó con el plantel... ...es un referente... ...pero no se acaba haciendo estas condiciones... ...también la detención... ...con la carrera... ...los cochones... ...con el centro... ...el centro de Edilson... ...pase al medio... ...la regaló... ...pega en Minda... ...Ramiro... ...tira un centro abajo... ...el rebote en Mena... ...comenta el gran... ...Juanco Buscani... ...el centro verde... ...grilla... ...cabezazo... ...cursazo de Edilson... ...manto va a apoyar... ...cordobio... ...soy para atorriar... del otro lado Cicero, arriba Cicero, y es uno, arriba, dos, uno, 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 Cortés, ella no obsague el rechazo de Nena, Uuuuuuuuuuuuuuuu ¡Muy bien, Gabriela! ¡Bomba de Albes! Se quedó muy largo, baby ¡Vamos, Banecora! ...es que nos da un rebote, este arquero Está el gol, Caicedo frenó, jugador notable de un rebote ¡Albes, Gol! Gol, 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 gol. Y ahora, gol, gol. Gol, gol. Gol. El descuento es un bolazo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Gol, gol, gol. Gremio cero, lo hizo el negro Albe. Velasco, apuntale a la mancha del penal, Velasco. Y la saca Edilson, la dejan correr, no alcanza. Salía muy bien Edilson. El toque para que se venga Cicero. Mal Cicero en todas las acciones, culminando mal las jugadas. La verdad que... Luan. Tiene un GPS. Tiene un radar Luan. Se rebota mal Cicero. Lo digo. Una roca Cicero. Sacaba en el fondo este disco. Confió Damián Díaz, pero se ve Damián. Ya le van a comer. Mirá vos el lío que armó Damián por no seguir la jugada. Va arrancando Edilson. La pelota no se fue. Vino la pelota, rebotaba. El mera y hay corner. Andimio ensaya el centro. Por atrás Kahneman. Salta Oyola. La busca Kahneman. Mete una chilena. Se esfuerza. Banquea. Se queda con la pelota. Y arriba hay tres. Juan José. Pelota al medio para Damián Díaz. Buen enganche. Dejó desahidado a Luan. Jugó por bajo para que gire. gole en ela. Gol. ¡GOL! ¡GOL! Pero no está. Todo el segundo es otro hermano. No entro. No hay tiempo, ¿no? Es preciso el gol de Barcelona es muy 3-4. Llega Damián Díaz, la pelota a la deriva. Corre Oyola. La Pelota a la deriva. Oyola trabaja con él Minta, se le escapa. Artur, es más dinámico, gana Artur. Con una jugada en gancholes. Va a pegar. Pelota al centro. hay un corte fenomenal ahora el quinto días buena pared con albe mete el tubo y terminaba agarrando a jerome en falta de la rama y 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